La Policía de Tránsito El área metropolitana y la zona este del litoral del país Actualmente contamos con más de 150 efectivos Los cuales van a estar desarrollando sus tareas en coordinación En cumplimiento de lo que son las nuevas disposiciones de la Dirección de la Policía En lo que tiene referencia a los operativos Gavilán 6 Como así también se cuenta con el apoyo y la colaboración de la Unidad Aérea Policial Quien estará brindando principalmente los días de mayor flujo de tránsito Es decir, los fines de semana Una perspectiva aérea del tránsito y del flujo que tenemos en nuestras rutas nacionales La Policía de Montevideo detuvo a los autores de un copamiento a una vivienda en el barrio de Toledo Chico El hecho ocurrió el pasado 18 de diciembre Cuando efectivos de la zona operacional 3 Concurrieron a una vivienda ubicada en Camino La Cabra Donde minutos previos habían entrado desconocidos a robar Y redujeron a la familia con armas de fuego El dueño de la casa logró ahuyentar a los autores Y se originó un intercambio de disparos Al tiempo que los uniformados lograron tras una persecución La detención de los mismos en un descampado próximo a la zona Los efectivos recuperaron un auto Nissan Sentra Que había sido robado esa misma jornada E incautaron tres escopetas calibre 16 Una carabina y dos revolveres calibre 38 Los involucrados prestan declaración ante la Fiscalía de Fragrancia de Quinto Turno por estas horas Se realizó el tercer curso de policía montada de la unidad de caballería De la Dirección Nacional de Guardia Republicana El curso tuvo dos objetivos principales Primero la formación del jinete como tal Y luego de que el jinete está preparado Otro objetivo sería la formación del jinete Para el uso y empleo del equipo y el equino con fines operacionales Este curso ya va un poco más profundo Como te decía hoy, de que se le enseña al jinete A usar el caballo y el equipo en la calle, digamos El caballo, al igual que el jinete, recibe su entrenamiento Y en realidad lo que tratamos de hacer es lo más parecido a la realidad posible Para que él vaya asimilando eso La bodega Castillo Viejo presentó Estampas El primer vino elaborado por personas privadas de libertad El nombre de Estampas proviene de imágenes típicas De Uruguay en general Por eso el nombre de Estampas Y nosotros hicimos una partida de vino Con este nombre de marca Identificada en su rótulo principal Y en la contraetiqueta que fue elaborada específicamente para IAR Un poco como corredario de toda esta situación De tanto tiempo de actividad Que nos pareció interesante Darle un toque de distinción A toda esta experiencia que se ha realizado Este producto fue posible gracias a los convenios entre la empresa Y el Instituto Nacional de Rehabilitación Y los vinos se pueden adquirir en el local de la propia bodega Seguimos con la información Porque el programa Pelota al Medio de la Esperanza Realizó un encuentro de rugby Con personas privadas de libertad de Santiago Vázquez En el marco de las actividades que realiza Pelota al Medio de la Esperanza En coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación Se realizó un encuentro deportivo de integración La cancha de rugby profesional Que se encuentra en la unidad número 4 de Santiago Vázquez Y el equipo de los Caimanes Compuesto por personas privadas de libertad Recibieron a 33 jugadores del club All Christian En un partido amistoso Mediante jugadas profesionales y amateur El partido se disputó en un clima de compañerismo y respeto Con la instalación de la cancha Quienes participan de la actividad Tienen un espacio adecuado para realizar el deporte Y generar instancias que colaboren con la convivencia Dentro del establecimiento Semanalmente más de 300 privados de libertad Realizan tres entrenamientos Bajo la supervisión de jugadores de la selección uruguaya de rugby Y referentes del rugby uruguayo En esta oportunidad también se realizó un tercer tiempo Instancia que los jugadores aprovecharon para realizar Un balance del partido Y para compartir un almuerzo Junto a los jóvenes de All Christians El pasado 18 de diciembre Se conmemoró el 188 aniversario de la Policía Nacional Y el Ministro del Interior destacó en su discurso Las nuevas políticas sociales y urbanas Que debe impulsar el Gobierno Nacional Y la creación de una nueva Dirección Nacional de Investigaciones Hoy el objetivo de una nueva generación de políticas Debe estar orientado a construir niveles de igualdad Que nos permitan superar definitivamente La fractura social que se visibiliza en el país Para mejorar la convivencia y la seguridad Además de seguir modernizando y profesionalizando a la policía Y su capacidad de respuestas Necesitamos intervenir en forma contundente Los enclaves territoriales de donde se nutre el crimen Hay que ir al origen Y generar un shock de ciudad y de inclusión social Por eso hablamos de una nueva generación de políticas urbanas y sociales Para construir ciudad Que en definitiva es construir ciudadanía Nosotros, por nuestra parte Vamos a dar un paso más En la línea de consolidar los cambios Vamos a coordinar cada vez más Los organismos de investigación Que la Policía Nacional tiene Para consolidar una Dirección Nacional de Investigaciones Que se va a transformar En el verdadero organismo Que se relacionará con la Fiscalía El Ministerio del Interior Inauguró el nuevo edificio De la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y de Género De la ciudad de Pando Es un edificio adaptado a las necesidades Creado de acuerdo a las necesidades que el tema requiere Que tiene que garantizar la reserva y la privacidad de la víctima Cuando viene a denunciar Tenemos que tener un espacio infantil Y sobre todo también Darle un lugar digno a la ciudadanía Pero también a la policía que está trabajando en la unidad El lugar fue pensado estratégicamente Justamente por poder llegar realmente A la mayor cantidad de población Además tenemos la policlínica en el mismo predio Y esto también se complementa con el Centro Regional De Políticas de Género de la Intendencia Inaugurado recientemente Y como siempre les recordamos que para realizar denuncias de emergencias en procesos Como rapiñas, copamientos, secuestro, heridos de armas de fuego, incendios, accidentes de tránsito y violencia doméstica Pueden descargar la aplicación móvil para celulares Emergencia 911 Disponible para iOS y Android Y de esta manera llegamos al final de la edición número 85 De este resumen semanal de noticias del Ministerio del Interior Como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales De Facebook y Twitter Y a visitar nuestro canal oficial en Youtube Mi Interior Uruguay También para ampliar esta y otras informaciones Pueden acceder a nuestro portal institucional www.minterior.gov.gov Esto ha sido todo Hasta la semana que viene Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video